Toto se va, como siempre, conoce la flor Siempre peinando la calle, que a él lo cuidó No sabe qué decir cuando tiene que dar opinión Anda buscando las gracias que Dios le negó Sabe que tiene que andar por la vida normal Solo buscando amor que lo vuelva más Un poco más, un poco más inmortal Toto está buscando el amor Solo buscando amor, solo Toto va Toto está buscando el amor Busca el amor y no se cansa de buscar Cuando está, él quiere amor Buscando el amor Solo busca el amor que lo vuelva más Un poco más, un poco más inmortal Ah, 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 ah Solo busca el amor que lo vuelva más Un poco más, un poco más inmortal Ah, 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 ah